Bujo, Bici, Sanchich, Gatanez, Susi y gol le llegó al lado. Había sido falta anteriormente de Bujo y Achendo. En la primera jugada. Diego, pégate Diego, 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 gol. ¡Gol se vuelve, gol amigo! ¡Gol! De nuevo, señoras y señores, les saludamos cuando acaban ya de sonar los signos nacionales de España y Yugoslavia. Y vamos a disponernos a presenciar el encuentro, el trascendental encuentro con la alineación española, la ya clásica. Don Alfredo, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo se presenta? ¿Cómo lo ve usted? Acá se presenta con una calor extraordinaria, 35 grados así a las 12 del mediodía. Quiere decir que los jugadores van a sufrir mucho en el campo. Las clasificaciones y los resultados. Las grandes jugadas no aparecen, aparecen en los periódicos durante el recurso de los días posteriores. Pero de cualquier manera, si se juega bien y se gana, mucho mejor todavía, ¿no? Porque entonces se da una sensación de gran equipo. Hay que desplazarse a Florencia. Y acaba de comenzar el partido. Salinas a Villarroya. Villarroya de nuevo para Salinas. El centro de Salinas. Continúa. Gol, gol, Rafaela. El disparo de Martín Vázquez. Y Bautragueño. Ha rematado. Ha estado listísimo en el rebote. Stoicovich. Stoicovich a Pancé. Llegao de Michel. Busca el disparo Michel. Martín Vázquez. Fuera. El centro para Chendo. Chendo a Michel. Le ha quitado Susi. Y el balón. Le va Stoicovich. Hacia Pancé. Y le quitó Chendo. Muy oportuno ahí a Susi. Y es lo que tiene que estar. El lateral tiene que estar. El cierre siempre. Martín Vázquez para Bautragueño. Roberto. Por la vista. Le estaba siguiendo. Michel. Y ahí escovich. Boric. Rebote más rebote. Bautragueño. Y córner. Qué oportunidad de nuevo. En la cara le pegó al portero. Mada suerte. No la vio el portero de la pelota. Qué oportunidad ha perdido ahí la... Stoicovich. Stoicovich a Banasjovic. El centro. Ha salvado Boric. Y final. Katanez para Brnovic. Ahora Boric. Va a tratar de llegar Michel. Bautragueño. Logró centrar el balón para Michel. Le pide Roberto. Lo que pasa es que no lo vio. Pepe no lo vio a... Y pita al final. Final del primer tiempo. Con el 0-0 en el marcador. En un partido imposible de jugar. Muy difícil jugar. Uno se embara. La palabra es que se queda por... Duro se queda. Y eso es lo que está pasando ahora. En Yugoslavia. No sé si va a entrar Savicevic. Ha estado haciendo ahí el calentamiento. Al margen. No, no hay ningún cambio. No hay ningún cambio. No, se vuelve. Se viene al banquillo otra vez. Vamos a poner la pelota en juego. Bujovich y Pansev. Comienza el segundo tiempo del partido. Stoicovich frente a él. Sigue Martín Vázquez. Vamos a ver. Fuera. Me parece que pegó en el poste la pelota. No sé. Qué oportunidad. Apenas iniciado el segundo. Sería... Sería imperdonable. Buena. Está saliendo al solo ahí adentro. La jugada individual de Martín Vázquez. Estupendo. ¡Qué momento! ¿Por qué será el partido? Se le fue el disparo. La mordió en la pelota demasiado. La agarró muy de costado. Sí, la quiso romper al primer... El lanzamiento. Sale con el segundo a cero. Martín Vázquez. Sí, el remate. Vamos, Roberto. Vamos, Roberto. Que tiene posición. El disparo de Roberto afuera. Qué jugada. Villarroya. Qué bien ha robado ese balón. Villarroya. Qué bien Villarroya. Qué bien Villarroya. El centro de Villarroya. Butragueño. ¡Al palo! Con un peje de Jiménez. Susich. El disparo. Bujovic. Bujovic. Butragueño. Butragueño. Bujovic y Sanchic. Katanez. Susi. Y gol de Lugoslava. Había sido falta anteriormente de Bujovic haciendo. En la primera jugada. Seguro. Falta. El gol de los Lugoslavos. A los 32 minutos. ¡Vamos, vamos! Increíble. Vamos a ver ahí la jugada. Bujovic. Toca Katanez. Katanez. Y Stoicovic. Que hace el gol. La verdad que ha sido... La maga que hizo el... Impresionante. ¿Qué? 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 Luis Suárez. Viendo lo que queda. Villarroya. Salinas. Se llegó Salinas. Ha caído. Cuando se llevaba la pelota le están protestando. Todos los jugadores españoles. La caída de Salinas. Ahí está. Incorporándose el triunfo. Roberto Michel. Michel Martín Vázquez. Martín Vázquez. ¡Gol! Gol de Salinas. Gol de Salinas. El disparo de Martín Vázquez. Y ha empatado Julio Salinas. No lo merecíamos. Efectivamente. El equipo lo merecía porque había trabajado enormemente. En busca del triunfo. A los 38 minutos. Julio Salinas. Ha empatado el partido. Ahí lo vemos. Como recibe Martín Vázquez. El disparo. Y Julio Salinas que llega finalmente al balón. Ha cumplido ya. El final del partido. Y vamos a la prórroga. Que en este caso digamos bendita prórroga después de cómo estaban las cosas. Sí. Hay siempre esperanza. 30 minutos más. Y uno no sabe si quiere estar más entero. Porque uno está acá arriba y no sabe lo de abajo lo que está pasando. Lo que están sufriendo. Luis le está transmitiendo. Y la esperanza. En un nuevo gol del equipo español. Savicevic. Y la falta finalmente a Savicevic de Roberto. Le enseña la tarjeta amarilla a Roberto. Es justo. Y cinco jugadores. Y no hay nadie. Ni una jugada táctica ni nada. En el sentido directo. Sí, sí. Y gol. Y ha clavado. Stojkovic el balón. Es increíble. Tres goles a España de falta. Directo. Stojkovic. Pero veis por dónde pasó la pelota. Vamos a verla. Porque es muy difícil que la pelota tenga que pasar ahí. Sí, sí. Pues pasó. Ahora ha tocado para Savicevic fuera. El lanzamiento de Michel. El remate alto. El centro de Michel. Llegaba estupendo. De la Toro Centro. Falta de Martí Paco. Final del primer tiempo de la proa. Y quedan 15 minutos. 15 minutos por la esperanza. Bien, porque no se puede jugar. La aplicación está ahí. Michel. Está llegando Susic. Aquí se acabó la aventura de la selección española en el Campeonato Mundial de Fútbol. Totalmente inmerecida. Cómo se pagan los fallos y no la conversión de los goles en los primeros momentos. Ha pasado en este campeonato, ha pasado ya varias veces. Se pierde de un equipo los goles y el otro se lleva al partido. Y así es la vida. España tuvo una gran oportunidad en el primer tiempo. Tiro de Martín Vázquez y luego el remate de Butragueño.